Contar energías te va a ayudar demasiado. Eso es lo que no sé todavía bien, bien, bien. Es lo que más me cuesta. No te preocupes. ¿Tienes posibilidad de la ventana colocarla más pequeñita? La ventana de Axie. Yo creo que sí. No. Ahorita lo hacemos. Yo ahorita te explico cómo lo hacemos para que la ventana la coloquemos más pequeñita. Y al lado de la ventana colocamos otra pestaña de Chrome o del navegador que tú utilices. Para el navegador que tú utilices y te colocamos las energías y te ayudamos a contar energías con eso. ¿Te parece? Ok. Aquí la... Yo te voy diciendo cuándo lo pones y cuándo lo pausas. Deja que sigas la abogada. Bien. Espera que termina aquí. Bien. Espera que termine la abogada ahí. No te preocupes. Dile. Parala ahí un momentico. Bien. Entonces. Primero. ¿Cuál es el objetivo de jugar con un Terminator? El Terminator lo que quiere es tener control. O sea, usted tiene que tener... Lo que usted quiere lograr con el Terminator es tener control del juego. Él se llama Terminator. Es porque... Es el objetivo. Llegar al final del juego con él. Para usted tener control. Un Terminator se usa bien cuando entre más control usted tiene. ¿Cómo se hace tener control? Usted debe saber muy bien dos cosas. Uno. ¿Cuánto escudo usted se coloca? Dos. Eh... No tanto el daño, sino digamos usted qué estrategias utiliza para usted atacar de primero. O sea, el Terminator usted debe hacer dos cosas. Uno. Controlar tu daño. Perdón. Controlar tu escudo. Porque tu escudo... Si usted coloca mucho escudo y el rival no le rompe ese escudo, pues no va a quedar estuneado. Eso es lo primero. ¿Esa parte me la entiendes? Ya. Sí. Listo. Eso es lo primero. Y lo segundo. El Terminator le gusta alargar las partidas. O sea, usted no quiere terminar ya. Lo llama Terminator. El nombre es como terminar y usted la va alargando lo más que puedas. Entonces, tú nunca buscas terminar la partida. Bueno, no digo que nunca, pero en el 90% de los casos, tú lo que buscas con el Terminator es alargar la partida hasta que la partida esté a tu favor. Él te permite con el escudo y con lo que él tiene, le permite a usted alargar la partida. ¿Listo? Ya. Bien. Tú en este caso, una de las cosas que podemos hacer es, listo, yo no conté las energías. Como tú no contaste las energías, pues digamos no sabías cuánto escudo te tienes que colocar o cuánto escudo no te tienes que colocar, ¿cierto? Pero, mira que tú en este momento tienes... Ya me di cuenta del error. Bien. Mira que en este momento tú tienes, te quedaste con cero energía. Y eso es muy grave con un Terminator. Porque tú prefieres hacerle poquito daño, controlarlo, dejarlo estuñado, bajarle la velocidad que quedarte sin energías. Cuando tú al frente tienes a alguien que te roba energías, tú sí debes hacer esta jugada que tú hiciste. Pero esta jugada tú no la debes hacer. Porque es de mi óptica. ¿Listo? Porque tú con el Allergic, y es aquí muy bueno que tú te acostumbres, o sea, ahorita vamos a ver, y es muy bueno que tomes notas en el cuaderno, de cuánto cada carta le está haciendo daño a un pez. Para la próxima, que tú te enfrentes a un pez, te vas a dar cuenta, por ejemplo, el Allergic, cuánto daño le va a hacer. ¿Cuál era la jugada que había que hacer? Jugar todo menos el Allergic. El Allergic es ese... Sí, el Allergic Reaction. La que pega así dos segundos. ¿Por qué? Porque usted no lo va a matar. Usted no sabía cuántas energías tenía él. Más allá de que él se coloque poquito escudo, usted no sabía cuántas energías tenía él, y usted prefiere guardar energías. ¿Cuál es el objetivo del Terminator? Colocarse de primero. ¿Y cómo se se coloca de primero? Bajándole la velocidad, ¿cierto? Con el lagging. El Misty Rush. ¿Cierto? Entonces, si usted se coloca mucho escudo, en este caso te colocaste mucho escudo, 145, fíjate que él te pega los dos ataques. Sí. Si te hubieras colocado menos escudo, o sea, si no te hubieras colocado al Allergic, él te pega el primer ataque y falla el segundo. Vea, eso es lo que entiendo. ¿Me lo entiendes en este caso? Sí, 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 ya me di cuenta. Entonces, él falla el segundo ataque y entonces tú controlas la partida, no le estás permitiendo él atacar. Entonces, eso es el primero, listo. Dale click ahí. Y lo vas a parar apenas en la jugada. Entonces, como te digo, vea, aquí él no te... Más cáiiy guam. Esponey. Igor. Mira. Mira.